En un corral hay conejos y gallinas Cuento 61 cabezas y 196 patas ¿Cuántas gallinas y conejos hay? Pues las incógnitas son el número de conejos y el número de gallinas Venga ¿Qué hago? Tengo que hacer una ecuación para las cabezas y otra ecuación para las patas Entonces, ¿cuántas cabezas tienen X conejos? No X conejos tienen X cabezas Una cabeza por conejos Y cada gallina tiene una cabeza Y ahora, ¿cuántas patas tienen X conejos? ¿Cuántas patas tiene un conejo? ¿Un conejo cuántas patas tiene? Piensa Conejo Piensa Es que no está pensando Yo creo que está pensando en las gallinas Ver los conejos ¿Cuántas patas? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo son los que cuidan a los animales? No, los que curan a los animales ¿Veterinaria? No Venga ¿Cuántas patas tiene un conejo? ¿Y dos conejos? ¿Y tres conejos? ¿Cuánto? ¿Qué operación estás haciendo? ¿Por cuánto? Por tres ¿Y si tengo cuatro conejos? Entonces ¿Cuántas patas tendrán X conejos? Dilo Dilo Sí, sí lo sabes Dilo ¿Un conejo cuántas patas tiene? ¿Dos conejos? ¿Tres conejos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cinco conejos ¿Qué operación estás haciendo? Multiplicar 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 ¿No sabes cuántas patas tienen X conejos? Es lo que te estoy pidiendo ¿Cuántas patas tienen X conejos? ¿Que las patas son X? ¿Cómo? No, las patas no son X X es el número de conejos que hay No, por eso Tienes que usar la X para expresarlo ¿Por X solo? No, X no Si hay tres conejos que hay tres patas, no ¿Ah, tres? No ¿Tres conejos? No, si hay tres conejos ¿Cuántas patas hay? Ah, que pilla las patas ¿Dose? ¿Y por qué? No, doce X no Ya sabes que hay tres conejos Si hay tres conejos Cada conejo tiene cuatro patas Y en total tienes doce patas ¿Qué operación es esa? Multiplicar el número de conejos Por las patas que tiene un conejo Tres conejos Por cuatro patas Que tiene cada conejo Doce patas ¿Vale? Ahora si tienes X conejos ¿Cuántas patas tienes? ¿Cuántas patas tienes? No Es que tienes X conejos Pero es que tienes la X y las expresiones hebraicas Para expresarlo No es tan difícil No, no lo entiende, ¿no? ¿Has hecho ejercicios como este? Pero qué ¿Un conejo cuántas patas tiene? Dos conejos Tres conejos Cuatro conejos Cinco conejos Seis conejos ¿Qué operación estás haciendo? ¿Por cuánto? No, por cuatro Un conejo Un conejo Cuatro patas Dos conejos Tres conejos Cuatro conejos Cinco conejos Cinco conejos Cinco conejos X conejos ¿Qué operación estás haciendo? Va a pasar de aquí Aquí Y de aquí Aquí Y de aquí Aquí Y de aquí ¿Cuántas patas tiene una gallina? ¿Cuántas patas tiene una gallina? Entonces ¿Número de patas de los conejos? Cuatro aquí ¿Cuántas patas tiene una gallina? Entonces Y gallina ¿Cuántas patas tiene? Dos Eso es ¿Cuántas patas tiene? Cuatro ¿Cuántas patas tiene? ¿Cuántas patas tiene? Gracias por ver el video.